Del barrio para el viejo, y del retorno para irte a buscar Un café, uno sin nada más Todo vuelo en el secreto, voy a estar contigo y empezaré Te voy a encender, vuelo en el amor, vuelo en el amor Todo va a estar contigo, contigo Todo vuelo en el secreto, voy a estar contigo y empezaré Te voy a encender, vuelo en el amor, vuelo en el amor Todo va a estar contigo Cada día no sé mucho mejor, que mi mundo toma dirección Para decirte y mi vida cambió, para mí, para mí, para vos Y cuando aprende con la misma emoción, contigo la recuerdo en mi corazón Todo vuelo en el secreto, voy a estar contigo y empezaré Te voy a encender, vuelo en el amor, vuelo en el amor Todo va a estar contigo y con ti Todo vuelo en el secreto, voy a estar contigo y empezaré Te voy a encender, vuelo en el amor, vuelo en el amor Todo va a estar contigo y con ti Amaneciendo y despierta el reloj Para decir que el sueño terminó Y que el colegio esperaba una estrada Sin tu amor Que es una buena realidad Oh, bueno, me celebro para estar contigo Y pasaré a tu casa y aceleré Nueve, nueve, nueve Oh, bueno, me celebro para estar contigo Contigo a ti Oh, bueno, me celebro para estar contigo Y pasaré a tu casa y aceleré Nueve, 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 nueve Oh, bueno, me celebro para estar contigo Oh, bueno, me celebro